Muchas gracias, el tema siguiente se titula La Maquinita y dice así, vámonos con la maquinita Ahí cocodrilo, papi Un videoclip en el aire Ahí en los dejajitos mi amor, matriz y vida Porque cuando yo la veo pasar, se me sube, se me sube la presión Porque cuando yo la veo pasar, se me sube, se me sube la presión Una magia que tiene en tu cadera, una cosa que acelera el corazón Una magia que tiene en tu cadera, una cosa que acelera el corazón Cuando yo la veo sonido cuerpo, me tiene tomando medicina Cuando yo la veo sonido cuerpo, me tiene tomando medicina Contigo yo me quiero casar, con ver para la mujer que me fascina Contigo yo me quiero casar, con ver para la mujer que me fascina, mamá ¡Opa, mi gente! Ahí la maquinita, mi amor Ahí, me voy a tumbar el pulso, mi amor ¡Para vicar! ¡Dame, papo! 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 Ay de ella yo, el que sea mujer, ahí el coordinador, el camarógrafo sabe mucho, ¿le gustó eso? Vamos a jugar con la cámara, el hombre que está allá arriba ya, el director, ¡tiene los mátos! Esa mujer, ay bella yo, me tiene alocado, yo soy un loco viejo, un loco pero viejo, no loco joven, un joven, un joven, Ay bella yo, es que esa mujer Esa mujer, ay bella yo, es que esa mujer Esa mujer, ay bella yo Esa mujer, ay bella yo Esa mujer, ay bella yo, es que esa mujer Esa mujer, ay bella yo, es que esa mujer Me tiene de lado, me dejo acostado Me quedé parado, me siento en la silla Me quedo de lado, todo lo que te viene de lado Familia está de lado, el coco de lado Esa mujer, me tiene loco Me rompe el coco, loco, 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 loco Ay bella yo, esa mujer Loco, 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 loco Yo lo coloco Ella no quita, loco, 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 loco Ay bella yo, es que esa mujer Si, 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 de ella yo Es que esa mujer Esa mujer Hey, 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 hey Música Oye, cocodrilo, ven acá, ven acá Venga para acá Vamos al baile, vamos al baile Al gusto se baile Se baile, baile Música 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 Música